Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy voy a hacer algo totalmente especial y espero que reventéis el botón de like Porque chicos y chicas, voy a abrir 500 euros en CSGO y luego en Skin Club vamos a ver quién gana Y ojalá nos toque un pedazo de cuchillo en ambas plataformas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas Let's go! Y antes de empezar chicos y chicas, os recuerdo que si depositáis en Skin Club, que luego os enseñaré cómo hacerlo Cualquier depósito va a entrar en el sorteo de esa pedazo Dragon Lore de 1500 euros Así que reventad el depósito chicos y chicas, os dejo el enlace en la descripción Así que dicho esto chavales, vamos al lío, primero vamos a abrir, atención, 20 cajas, bravo Evidentemente el vídeo no quiero que se haga eterno, he escogido la caja bravo Caja en la cual nos puede tocar armas de locos como esta, Fire Serpent Con que nos toque la Fire Serpent ya el vídeo nos ha resultado rentable AVP grafito, P90 y evidentemente un cuchillo que aquí hay de todo Está Karambit, Bayonetas, hay objetos que son una auténtica barbaridad Así que vamos a probar y vamos a ver si tenemos suerte Porque como sabéis tanto Poker como Stacks están todos como locos Buscando la, bueno la Fire Serpent porque aún no les ha salido Y vamos a ver si nosotros somos los afortunados y nos toca algo de momento Evidentemente también tenéis que tener esto muy muy en cuenta Son 20 cajas, si queréis que haga un vídeo con muchísimas más Reventar también el botón a like, también por supuesto ponerlo en los comentarios Podemos hacer barbaridades, 1000€ en CSGO vs 1000€ en SkinClap Y me decís que caja abrir, oye Black, tírate toda la tarde abriendo caja Abre 300 cajas ponnos los mejores drops y ya está, ponnos las mejores skins Yo de momento he decidido hacerlo así, ya como digo, como queréis vosotros en los comentarios Vale, de momento estamos palmando, es una realidad Por cierto y otra cosa que también hay que tener muy en cuenta En SkinClap tienes el upgrade, aquí no lo tienes En su defecto sería el contrato Lo que pasa que, pues evidentemente aquí un contrato de 10 rosas es prácticamente imposible Y es que en SkinClap puedes hacerlo con cualquier arma Que eso ya al fin y al cabo es una ventaja Que por cierto, otra cosa que tengo que deciros Me he gastado más de 500€, vale, en CSGO me he gastado como 550% Por cierto, acabamos de ver pasar a la Golden Coil Ya que, pues he considerado que 20 cajas estaría bien Pero valía 25, cada una 25€ ya está la caja bravo Es una auténtica barbaridad Así que he dicho, pues oye, pues me gasto un poquito más Y así la apertura se hace más larga Y como nos toque la Pfizer Pero un cuchillo, un grito como un auténtico condenado Que de momento no parece Nos quedan 10, nos queda la mitad Vosotros quién pensáis que va a ganar Counter Strike o SkinClap De momento con estas 20 cajas, luego en próximos episodios Pues oye, Black, yo pienso que se abren más cajas de otro tipo Que sean más baratas, más oportunidades de cuchillo Y por lo tanto, pues ganarías Vosotros lo que me digáis en los comentarios Lo voy a hacer en el próximo episodio del próximo domingo Así que vamos al lío, chavales Vamos a ver Yo, por supuesto, a mí me da igual Quien gane Mientras yo me lleve algo, ¿sabes? Que es el objetivo, ganar Evidentemente que me forre Que saque un cuchillo de la hostia Una Fire Serpent Porque a mí sé que me ha salido la Fire Serpent Pero fue en la primera apertura que he hecho nunca Con esta caja Fue en la primera caja Fue algo absolutamente de locos Que no ha vuelto a pasar Porque soy un desgraciado Venga, va, va, va No veo el dorado No veo el rojo Esto está siendo un auténtico Ya sé por qué Poker y Stacks No abren muchas cajas Bravo, últimamente Porque las han dejado de abrir Y yo ya estoy empezando a instruir Porque de momento Solo nos han tocado moradas como mucho Oye, si hubiera sido una rosa Ya os digo yo que de esto Yo creo... Uh, la gol... Uh, bueno, a ver si es con esta track Oh, vale Vamos a ver cuánto vale Vamos a ver si por lo menos vale Yo qué sé, 50 euritos Estaría bien Vamos a ver 58 euros Oye, no está nada mal Yo creo que llevaremos unos 75 euros Vale Venga, va Va, va, va No está saliendo nada Al menos nos ha salido la rosa Vale Quedan dos cajas Y automáticamente Vamos a irnos A Skin Club Bueno, chavales La última Vamos al lío Yo lo he dicho Cuantifico más o menos Que son unos 75 euros Gracias a esa pena Venga, porque si no nos hubiéramos estampado Pues de 500 euros Chicos y chicas A unos 75 Ahora es el turno De ir a Skin Club Os voy a enseñar Por supuesto Cómo podéis depositar En esta página Aquí ya tenemos Skin Club Tengo mil dólares Pero serán algo más De 500 dólares Lo que deposite Porque como sabéis El dólar vale menos Que el euro Forma este depósito Como sabéis Chicos y chicas G2AP Que ofrece un montonazo De formas de pago Si queréis hacerlo Con Paypal Tenéis que poner País de Brasil Abajo a la derecha Tenemos tarjeta Y por último Skins Pues sinceramente Yo creo que Con cualquier caja Que abra Ya lo tendríamos Puedo abrir Cajas rápidas Venga, vamos a abrir Exclusive Que más o menos Es lo que vale Cada caja Bravo Que acabamos de abrir En el juego Las cosas como son El primer episodio De esta serie Ha salido muy mal Para el Counter Strike Pero es que lo que hay Esas cajas Están muy caras Es que si me hubiera Tocado a Fizer Pero en un cuchillo Todo hubiera cambiado Pues nada chicos y chicas Vamos a hacer upgrade Seguramente Evidentemente Voy a abrir solo eso Uy, la wasteland Uf La Glowfad Hubiera sido Totalmente mágico Vamos a abrir una más Que ya con esto Serían unos 90 dólares Voy a abrir una caja De Karambit Para hacerlo más epicardo Y vamos a intentar Un upgrade ¿Os parece bien? Vamos a intentar un upgrade Porque como digo Ya pasa lo que pasa Ha ganado Skin Club Pero en el siguiente episodio Ya me diréis Que es exactamente Lo que queréis Así que vamos al lío La wasteland rebelde nuevo Si nos toca en buen estado Sería una auténtica locura No nos está tocando nada Yo voy a ir A ver En Karambit Últimamente Bueno, a este tío Le ha tocado los 600 pavos A estos 800 pavos Bueno, vamos a probar Suerte, ¿no? Vamos a ver si nos toca Un cuchillo totalmente picardo En esta caja Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dame algo Ay, por favor Uy, alfade Nos vamos con 200 pavos Pues hoy no es nuestro día, chavales Sea donde sea Vamos a abrir la de 99 Y ya más o menos Serán los 500 euros Yo creo que 450 dólares Se llaman 500 euros Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Venga, va Creo que Hoy se hubiera sido el Bowie 88 dólares Bueno, aquí como sabéis Podemos hacer los upgrades ¿Vale? Pues, hostias Tengo cosas de anteriores episodios Aunque no saqué Vale, creo que esto ha sido Lo de este episodio Que han sido 400 dólares Aquí hemos perdido Pero lo dicho Lo bueno que tenemos aquí Es que podemos hacer Un upgrade de locura ¿Me puedo llevar La Mior? ¿O me puedo llevar La File? Pues fijaros Me voy a llevar La File Serpent Creo Ya que Es lo que queríamos En la caja Bravo, ¿no? Pues por lo menos Vamos a intentar conseguirlo En Skin Club Vamos a hacerlo A la izquierda Este tío que se ha forrado Vamos a ver ¡No! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! ¡Pierde las dos! Soy un puto desgracia Madre del amor hermoso Chicos y chicas ¡Qué desastre! Pero bueno Si veo que este vídeo Lo reventáis a like Me atrevo A hacer lo mismo Esta vez sería Con 1000 euros Y ojalá tengamos Mucha más suerte Así que depende de vosotros Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! ¡ içerik! ¡Chao, tío! ¡Suscríbete!